La maestra y el hermano, lo más te lo va a dar Sal, con te de un soñar, tu alegor y arizo Cuenceros tus versos hijos, a que los cantes llanar Sos el moro que jalopa, sos el grande, pero grande Sos el saco que espada, los flores cuando el viento sobra Sos el orguero que acostás, nunca te vas a aclarar Sos el bombero y en tal, porque así te vas a ofrecer En ese grito del marco, bendito seas llanar Y a un festival del cielo, partió Santiago de Alar Y de allí a descantar a los gauntos de este suelo Rezo a Dios mi desconsuelo, bajo la luz del camino A mi, tu padre totalmente antiguo, que bajo la tierra A ese altar de la sierra, laica, la edad, a mi A ese altar de la sierra, laica, 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 laica A ese fratil de cerradera, tu barro, tu corazón Por no estar que abandonión, y de mi locas danceras Cuando un día una pipera, yo tengo dos milagres Y los triban guitareando, pues al complejo cantan Que en esos nervios ya cantan Para que canten, ya la... Bueno, yo he presentado lo mismo que Hace años que andan la huella de canto, cuando andamos nosotros también Y se defienden turistas, guitarras peladas Muchas gracias, Sergio, y que bueno tenga ese dato, ¿eh? A él también, estaré en este tipo de fiestas Y como también le gusta a Sergio, gente muy grande Y que no está preguntando cuántas plantas hay O cuántos cantos hay en su principio Porque está ganando cualquier cosa Un tiempo lembrado El tiempo de bolear de panuelos Llega hasta aguantar el pibuelo De la cifra, por ella Traigo el sencero paquera En un regalo de alemanca Y con chifle y caña blanca Palo a mano y el camino De la huella que el destino Me chiflo en una bala Que conoce el horizonte El pabonado en el terra Los chingolos, los torneros, los vinos Y el horizonte Que se me atraigo en la fronte Cuando me enseñaba el campo Soy el muerto con que avanzo Y un poco y un poco y una infernera Soy la tierra Soy la tierra Y hay que estar bajo mi casa Lo resucita cada río Me gasto desde el olvido Yo he sentido maluca Que no me he dado mi amor Yo he sentido maluca Yo he sentido maluca Gracias.